La hemorragia de alguna manera la detuvo el ayer anoche con su desempeño en el debate que sin hacer haber sido un triunfo aplastante creo que si le fue mucho mejor de lo que se esperaba mucho mejor de lo que le fue en el primer debate y con eso yo creo que si detuvo esta sangría esta deserción más o menos masiva de apoyo republicano seguramente habrá algunos más pero hasta ahí Pence fue muy claro hoy que si puesto le conviene seguir porque al final del día va a obtener una exposición en este mes que queda para posicionarse como posible candidato en el 2020 que jamás podría tener de otra manera y todos tienen que medir con mucho cuidado yo si creo que por primera vez en esta campaña porque existe la posibilidad de que los demócratas se lleven la Casa Blanca, la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Diputados o la Cámara de Diputados en Washington y eso pues se abre grandes posibilidades para muchas cosas en el mundo mientras en relación con México entonces de la misma manera los pinos se prepararon extraordinariamente bien para la posible victoria de Trump pues ojalá ahora también estén preparándose igual de bien igual de mal digamoslo así pero más bien haciéndolo correctamente para la oportunidad que habrá para México finalmente Jorge ¿cómo viste a los conductores del debate a la periodista Marta Ratz y a Anderson Cooper? yo en lo personal los vi muy bien con preguntas muy afiladas, muy puntuales, muy tajantes él los acusó de estar en contra, Trump los acusó de estar en su contra, dice este es un debate de tres contra uno sin embargo creo que el punto de vista tuyo es importante, ¿cómo viste a Ratz, a Marta Ratz y a Anderson? yo creo que los dos estuvieron muy bien los dos, no se les fueron vivos ninguno de los dos ellos estuvieron presionando tanto a Clinton como a Trump, se enojó más Trump como es su costumbre pero a ella le dieron sus buenos llegues también y me parece que tuvieron un desempeño, un papel ejemplar sin tampoco volverse el centro del debate que siempre es muy importante, cuando el árbitro en un juego de fútbol se vuelve el centro del partido ya lo hizo mal cuando un moderador se vuelve el centro pues ya creo que también lo hizo mal estos fueron muy puntuales, muy afilados como dices tú pero al mismo tiempo no estorbaron, los dejaron discutir, los dejaron hablar, no estuvieron en un plan así letiche, latoso pues creo que otra vez una gran lección de los medios internacionales de cómo debe ser un debate entre candidatos presidenciales y tanta regla y tanto cuento y tanta cosa como nos encanta a nosotros en México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!